Un grupo de estudiantes de la División Académica de Ciencias Básicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco realizó una manifestación al interior del plantel de Educación Superior, esto luego de que el viernes pasado una de las estudiantes fuese víctima de presunto acoso sexual. A la protesta también acudieron alumnos de la Unidad Chontalpa de Comalcalco, por lo que más de 50 estudiantes de carreras como químico, farmacéutico, biólogo, licenciatura en química, arquitectura, ingeniería civil, entre otras, realizaron actividades como pegar carteles con las denuncias en varias partes de la División de Ciencias Básicas, además cerraron de manera momentánea e intermitente el acceso vehicular a la universidad, donde expusieron que esta marcha es por todas las alumnas que han sido víctimas de acoso de estudiantes y maestros, además para exigir justicia y una solución a la UJAT. Posteriormente, la máxima casa de estudios de Tabasco dio a conocer que el estudiante de ingeniería geofísica agredida gozó en todo momento de la asistencia jurídica de la oficina del abogado general y como consecuencia de los actos del señalado como agresor de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura, se inició una carpeta de investigación quedando detenido a disposición de la agencia del Ministerio Público de dicho municipio. Además, este lunes se ratificó la detención y fue vinculado a proceso por el delito de violación a la intimidad por la Juez de Control Región 2 de Cunduacán bajo el número de expediente número 077-2024.